Angustia de no tenerte aquí Tormento de no tener tu amor Angustia de no besarte más Nostalgia de no escuchar tu voz Nunca podré olvidar Nuestras noches junto al mar Contigo se fue toda ilusión La angustia llenó mi corazón Soñar A la orilla del mar Con cantos de sirena Con amores fugaces Que no volverán En el manto azul Se asoma la luna Las palmeras susurran Un canto tropical Y pensar que en la noche callada Yo te di mis besos Y tú Con tu gran amor Me estrechaste en tus brazos Hoy De aquello nada queda Y el canto de sirena Se ausentó la luna Se perdió en el mar El canto de sirena Un canto tropical En el mar Se alacrere Se alacrere En el mar Se alacrere En el mar Se alacrere En el mar En el mar Ya En el mar Y pensar que en la noche callaba yo te di mis besos Y tú con tu gran amor me estrechaste en tus brazos Hoy de aquello nada queda, ni el canto de sirena Se ausentó la luna, se perdió en el mar